La madrugada necesitaba un poquito de alegría, la madrugada necesitaba un poquito de frescura y no solo estamos escuchando la coral, creo que la tenemos acá en el estudio con Matías, nuestro Jimi Hendrix. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo va Coral? Un montón, un montón. Muy bien, muy bien, Siri, muy contenta. Matías, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Ah, perfecto. Yo estoy fenómeno. Hablando con ustedes, fenómeno. ¿Los equipos se ven ahí? Ese es nuestro día. Y si no se ven, les contamos. Total, hacemos un poco de radio con imagen. Tal cual, tal cual, la telenovela radial. Estamos con todas las guitarras, ahí tenemos una buena plata, no vengan a robarnos. Por favor, no nos esperen a la salida. No, sí, claro. Habiendo tantos bolsillos llenos, no toquen acá. Totalmente, quién va a tocar lo ajeno, aparte, ¿no? Pero bueno, de acá tenemos un día largo de notas, así que arrancamos tempranito con Mati y con todos los instrumentos. Yo, por supuesto, con la vagancia que me caracteriza, no saqué la guitarra, pero ahí está todo. Mirá vos, vagas. Yo no te veo para nada, vaga, pero bueno. No soy vaga, pero a veces en las notas me gusta más relajarme y hablar y estar tranquila. Claro. Y bueno, a veces está todo bien con las dos cosas, pero cuando estamos medio corridos de tiempo, prefiero dejarlo a Mati que lleva la cosa bien llevada. 25, no es un número. Si decimos 25, ¿de qué estamos hablando? 25 de noviembre, ya casi, ya te estoy diciendo. Más que un centro a la cabeza, como dicen los futboleros, un pase ahí en la línea de arco. No, tenemos gran show, gran. La verdad que hace mucho que no hacemos un show así, es en Café Berlín, que es un lugar muy lindo. ¿Por acá? Muy lindo. En Devoto. Ah, no, en Devoto. Yo soy de Devoto. Yo nací en Devoto y fui al colegio en Devoto y toda mi adolescencia, hasta irme a Nueva York, viví en Devoto. Así que es a la vuelta de mi casa, a la vuelta de la casa de mi abuela. Es como, sí, sí. La tipa, viste, la eligió a la abuela. No, ya no estoy en Devoto, pero es al toque de donde yo vivía. Y bueno, es un show que va a estar buenísimo porque es nuestro show. Hace rato que yo vengo haciendo mucho festival y mucho evento. Claro, claro. Hicimos la apertura de Rod Stewart el otro día, en Jeva, que fue alucinante también. Pero hace rato que no hacemos un show nuestro que no sea festivalero, que no sea ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Viste, con toda la mercadería ahí, 3, 2, 1, rompan todo. Viste, parecemos, tenemos que citar a mi amigo Stuka. Y este es un show de hora y 20, hora y media, digamos, show, ¿no? Con momentos acústicos, con bajando, voy a tocar el piano. Mati, no te conté, voy a tocar el piano en algo mejor. Van a venir invitados, amigos, gente que estuvo en el disco, gente que conozco de la vida. Es como, es lo que a mí más me gusta hacer. Si soy sincera, es como lo que más disfruto, ¿no? Poder armar ese momento que está basado en mis canciones. Mis canciones son mi experiencia, pero encuentro que mi experiencia es muy similar a la de todos los mortales. Digamos, somos únicos, pero no tanto, en un punto. Así que compartirlo con la gente que quiero y con la gente que le gusta mi música. Así que feliz, feliz de cerrar el año con ese show, que ya está casi todo vendido. Si no está todo vendido, pero viene muy bien. Con mucha felicidad, muy contenta. Muy contenta del 25 de noviembre a las 11 de la noche en Café Berlín. Sábado, veranito. Nos costó hasta elegir el día porque lo queríamos así. No quería hacer el show el miércoles a las 8 de la noche. Que la gente viene, pero es medio un chino, ¿viste? Y sí, siempre da un poco más de fiaca. Un sábado es todo tuyo el sábado. El sábado es todo tuyo, es veranito, la entrada es muy económica y es un lugar muy hermoso. La verdad es que para lo que sale la entrada y para el show que le vamos a dar, una ganga. Yo siempre pregunto al músico, supongo que esto es como, no sé, para el actor sería entre firmar una película o hacer una obra de teatro. En la obra de teatro es como que me parece que la adrenalina es otra. Porque no es que, bueno, una película, filmo en la muerte al protagonista el primer día. No hay un relato lineal, ¿no? Y supongo que para el músico es lo mismo. El disco es hermoso, uno supongo que también, porque es la obra terminada. Te tomás tu tiempo. Pero la adrenalina del escenario, esto que vos traías el otro día. Y bueno, le pide una nota, y que esto es parte de la historia. Digo, no, hay otra... A mí me encanta el escenario. Igual el otro día cuando estábamos saliendo a Rod... 20.000 personas, no sé. 30, 30 Lucas. Lleno, hermoso, lleno. Bueno, no probamos sonido, porque nos hicieron enchufar y salir. O sea, probamos al mediodía, pero a la noche salís y no sabés si suena o no suena. Nada. Te hace en vano. No, no sé eso. O sea... No, probamos sonido al mediodía, después de que probaron los músicos de Rod, vos dejás armado todo ahí, pero en el momento de salir escena no hay ni siquiera un check line. O sea... Probamos cortito aparte. Voy a firmar así. O sea, buenísimo. Se apagan las luces, 30.000 personas en Jeva y adelante. Y vos vas. Y si a mí en ese momento me pasó algo con algún cablecito de la guitarra o de los pedales, tengo que salir igual. A banca. No, es tremendo, es tremendo. Aparte, cuando le abrís, sobre todo cuando le abrís a alguien tan importante, es peor, porque la gente está esperando a Rod Stewart, ¿no? Es decir, pagó un ticket, te andás a ver qué precio. Se fueron hasta Jeva, todo el bardo que eso implica. Están ahí esperando a Rod y les aparece alguien que muchos conocen, muchos tantos no. Entonces, mucha gente tiene la actitud de, sacame esta piba, quiero ver a Rod. Eso podría pasar. Gracias a Dios, nunca nos pasó, no nos pasó el otro día. Muy por el contrario, nos ovacionaron, aplaudieron sin parar. No, pero en este caso, sí, me parece que está bien elegido el contraste, ¿no? No sé si llamarlo contraste, hay una coherencia, digamos. Pero yo vi el show de Rod Stewart, de River, que encima, yo siempre espineta, para mí ha sido Dios. Lo puse una espineta con una guitarra acústica. Ay, no, no. Yo no sé cómo el flaco aceptó. Algunos rebolearon botellas. Y yo lo andaba buscando y lo pegué en una piña. Lo andaba buscando y me decía, flaco, le estás tirando botellas a una institución de tu música, ¿no? Qué brutal la gente, sí. Claro, vos con una acústica le dices, barro tal vez, hizo canción, pero lindísimo fue el show. No era el ámbito. Sí. No, lo que pasa es que Rod tiene un showsazo. Claro. Y tenés que contrarrestar con... Tampoco nos dejaron hacer gran cosa. No me pude mover porque las luces no estaban quietas. No, pero vos presentabas una banda, tu música, digamos, un pop rock que acompaña, ¿entendés? Sí, sí, sí. A nosotros nos eligió Rod. Nos llamaron de la programación de Rod Stewart desde Inglaterra para abrirla a él. Así que eso fue un honor. Y ahí ya veníamos como con un changüí mayor porque no pasamos por la empresa de acá. Son amigos también, me conocían, no es que no, pero la data vino directamente del management de Rod Stewart. Así que eso nos dejó en mejor lugar, nos dieron un poquito más de tiempo, nos trataron muy, muy bien. Pero cuando salís a 30.000 personas sin saber qué va a pasar y no siendo... Porque si yo salgo en mi show y algo falla, a esta altura ya me río, ya los hago parte, ya los pongo a cantar mientras arreglo lo que tengo que arreglar. Pero cuando el show no es tuyo y solamente vas a ganar público, que eso es una apertura, ganar público, bueno, nada, más vale que salga bien, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿no? Y adivino casi sensaciones. Digo, por ahí al principio, como decía Mati, uy, a ver si está bien la pedalera, el cable... Y debe haber todo, como me pasaba a mí cuando yo hacía mi monólogo, al principio tenés el aire acá arriba y saliste, se encendieron las luces, hablaste y ya está. Ya está. Y acá es lo mismo, ¿no? Un, dos, tres, bancar... Pero no es una guachada, vos que, bueno, vos que decís que te parraste arriba en el escenario, no es una guachada que uno, digamos, uno lo hizo tanto, tantas veces, tanto tiempo, tantos años, y sin embargo vas a salir y de repente de vuelta parece que tenés cinco años, que nunca te subiste a un escenario y que estás como un boludo de vuelta en cero, pero bueno, nada, es ese momento de pisar, de darte cuenta que está todo bien, por eso es tan importante que esté todo bien, porque si vos te subís y de repente no escuchás la voz, no escuchás la guitarra, algo pasa y ahí sí se te viene todo abajo. Igual, el otro día fue medio mágico, ¿no? Porque para mí fluyó desde el primer momento, y a mí me pasaba de verle la gente, la cara a la gente de las primeras filas, y estaba tan contenta de ir a ver a Rod Stewart, a la edad que tiene Rod, que no sabe si va a ser su último show o no, que estaban muy perceptivos a escuchar la música que venía antes que Rod Stewart, que éramos nosotros. Mirá, Alcana, que fue el chico que nos hizo el sonido, que estaba desde el mangrullo a lejos, dice, la gente no volaba una mosca, los aplaudían, digamos, fue como si hubiéramos... Mejor que tu amor coreaban, se quedaron conmigo cantando después, hicimos una mini versión de Proud Mary, y se recontracopiaron, digamos, nada, estallaron, la verdad que fue muy, muy lindo. Igual no sé a qué venía todo esto, ¿por qué terminamos aquí? No, venía porque la pregunta había sido, ¿qué pasa con toda la previa, mariposa en la panza, aire que sube? Yo igual quiero que llegue el día, que no me pase más eso. Yo no sé, un amigo mío que es muy profe de teatro muy grosso en Nueva York, un tipo que estuvo en blanco y negro, ¿te acordás en la serie? Él me decía, el día que no tenés más esas mariposas, retírate. Tipo, es el día en que ya no te importa más nada, ¿entendés? O no te importa lo que te tendría que importar, te tiene que importar. Claro. ¿No? Y él me acuerdo que era el morochito de Different Strokes, de blanco y negro, Jeffrey Owen se llama. Y el tipo me decía, ese día retírate. No a mí, a todos, ¿no? El día que se suben al escenario, como se suben al bondi, ese es el momento de irse. Bueno, la Boero, cuando yo estudiaba, ella venía, vos tenías un profesor, y ella venía, digamos, a evaluar el trabajo, ¿no? Entonces planteó este tema. Ella nos dijo una cosa, bueno, era contundente la petiza. Dice, el día que vos no sientas nervios, no te pase nada en el cuerpo, y salgas a escena, sos un irresponsable. Claro, sí. Sí, bueno, este me decía, váyanse, ¿viste? Vuelvan a su casa. Pero sí, es parecido el mensaje. Es como, te dejó de importar. Y el día que te dejó de importar, o retirate, o bueno, qué sé yo. Pero el día que no, creo que esas mariposas tienen que ver con que a uno le importa mucho lo que hace. Y aparte, en nuestro caso, es toda una vida laburando, ¿no? Para esas cosas. Entonces, cuando tenés ese changui, esa ventanita de cantarla a 30.000 personas, que te conocen algunas y otras no, y lo querés usar a tu beneficio, ¿viste? ¿Querés que salga bien? Te hago una pregunta. Ya te hice varias, pero... Cuando armás el... Set list. Sí. La lista de temas. ¿No? Sí. Este que uno dice, bueno, acá subo, acá abajo. Pero tenés una X cantidad de canciones. Sí. Y por ahí decís, esta hoy la voy a dejar afuera. Sí. ¿Qué te pasa con esa canción? ¿Por qué hay una afuera? No, es horrible eso. Ellos, de hecho, me padecen porque yo, de repente, tenemos 30 minutos, que son para 9 canciones, y hago 14 temas. Increíblemente, perdón, sigo con lo de Rod. Nos dejaron tocar un tema más, que es algo... Sí. Estaba tan bueno el ambiente, que teníamos media hora, y nos dejaron tocar un último tema, que lo habíamos dejado entre paréntesis, por si no nos ha alcanzado el tiempo. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No, cuando dejás temas afuera, a veces no tiene que ver con el tema. Tiene que ver... Muchas veces es uno lee el ambiente. No, claro. Entonces, por ejemplo, en un cosquín, en uno de los cosquines, Palazzo me dijo, Coral hacer un show muy rockero. Entonces, yo, más allá de que no quería hacer un show muy rockero, porque, digamos, no quiero hacer todo un show rockero, bueno, fui al baúl de los rocks que tengo, de mi época más rockera, e hicimos todo un show rockero. En ese caso, dejamos todo afuera a pedido de la persona, porque el día de Cosquín de ese día era muy rockero. Pero si no, es ir a leer un poco. Entonces, yo tengo que tocar 9, voy con 14, y empiezo leyendo las caras, ¿viste? A veces a mí me gusta hacer cosas para abajo, un poco más trancas, que las hemos hecho en el Colón, las hemos hecho en lugares que decís, no sé si me las juego, pero de repente vas, ves el ambiente y decís, bueno, hoy está para esto. Es muy difícil, porque ese termómetro en realidad es mío. Digamos, no, los chicos pueden decirme, opinarme, pero la verdad es que yo, en ese sentido, decido más que nada por lo que yo siento cuando llego, ¿viste? Y es feo cuando dejás temas afuera que te gustan, y hay algunos temas que significan un montón para vos, pero ese día no van, ¿viste? Y hay que saber decir que no a ciertos, por lo menos que uno se case con las canciones. Entonces, que decís esto, si bien es otro metier, es otra mirada, una vez con un chico que era musicalizador, creo que de pop, cuando yo estaba en Vale, él era DJ. Mike. Y claro, hablábamos, una cosa es, pasás música en un restaurante, en un calalita, bla, bla, pero así todo vas y pispiás, y decís, a ver qué onda, entonces decís, no, a ver, bueno, pongo algo más lounge, pongo algo más así, y con la pista lo mismo, bueno, entonces le digo, y con la pista, la pista te lleva, me dijo. Claro. La pista te lleva. Yo soy DJ, discúlpame, yo soy DJ, de hecho soy DJ, soy DJ los sábados en el local de acá al lado. ¿A dónde? En Ferona. Ah, mira. Hace muchos años. Que es un lugar, muchos años, es un lugar muy lindo y muy, que quiero mucho, y... No sabía, Mati. Sí, y estoy, bueno, trato de hacer las dos cosas, músico, y por suerte los horarios, los horarios, no, los horacios, los horarios me permiten a veces tocar... Horacio, dejalo, Horacio. Tocar... Los Horacios la retas. Estoy viendo Horacios por todos lados. Viste, los horarios me permiten tener un show y a las 12 de la noche estar haciendo de DJ también. O si no, Coral le pide que por favor le pida al dueño que llegue a la una. Bueno, ahora con Café Berlín tenemos una situación también. Pero sí, pero Mati, vos también, ves a la gente... Claro, pero ¿qué te pasa? Claro, te pasa eso, o sea, ves y bueno, te vas llevando. No, me causa gracia a veces cuando te dicen, bueno, la playlist que traes, no, ¿cómo voy a traer una playlist? Yo tengo los temas en la cabeza para cada situación. Claro. Viste, me puedo equivocar o me puedo corregir sobre la marcha, pero sí, se va leyendo eso. Sí, sí, sí. Para mí es el mayor talento de una persona que pasa música, no la técnica, salvo para determinados estilos muy, si pasás house, determinados estilos que son muy siempre lo mismo, que son divinos porque estás en la playa, la técnica es muy importante. Pero para un evento, para un bar, boliche, escena, lo más importante de una persona es que sepa leer lo que pasa ahí en el lugar. Sí. Bueno, a mí me pasó una vez que estaba tomando un café por acá y el pie le estaba poniendo una música increíble, ¿no? Digo, increíble, muy bien ambientado. Y le digo, che, ¿de dónde? No, busqué una lista ahí en Spotify. Pero no, pero pará, pero no, yo creo que no es un hecho casual. Claro, porque dijo, bueno, a ver, mañana elijo esto. La lista es que el pibe tenía armada. Pero Spotify es un gran aliado para los locales, o sea, para los DJs y para los locales que no tienen un DJ y quieren ambientar una situación, es espectacular. Esto de mañana, o sea, que si había un bachecito no pasaba nada, digamos, ¿entendés? Pero el tema de elegir la lista no es para nada sencillo, no es para nada sencillo. Claro, yo... De hecho, ahora con Berlín, que yo quiero meter bastantes cosas, pero tampoco quiero bajar tanto que la... Digamos, es como que uno mira cuando armás el show, lo ves como si fuera una onda, ¿viste? Una onda de sonido, ¿no? Como una... Es un gráfico el que uno trata de hacer, ¿viste? Yo aprendí que está bueno arrancar bien fuerte, antes arrancaba medio, ahora hace mucho tiempo que arranco, que te vuelo el cerebro, y me quedo arriba dos, tres temas, y recién ahí empiezo a bajar, y vuelvo a subir, después bajo, pero bajo de verdad. Ah, entonces es como que arrancás en 10, 7, 6, 7, 3, y lo vas graficando en tu cabeza con la emoción que te produce la canción, el beat, los acordes, en qué nota, digamos, en qué tonalidad empieza, si es mayor o menor, cuánto toco la guitarra yo, cuánto me puedo mover, que también es un tema, ¿viste? Yo a veces no quiero estar pegada a la guitarra todo el día, tampoco quiero estar sin la guitarra mucho, porque también me representa. Claro, supongo que hay por ahí canciones a lo mejor más intimistas, donde la guitarra acústica es algo más que el instrumento, es como no... Es tu partner, es con quien vos escribiste, es decir, muchas de las canciones nacen de ese romance, si se quiere, entre el compositor y el instrumento, todas mis canciones en realidad salen de ahí, todas, algunas escribo en piano, pero la verdad que la mayoría es con la guitarra, y hay algunas en que la guitarra se luce, muchas son acordes hacia lo pavote, pero hay otras que tienen acordes más yaceros y cosas más complicadas, que a mí me encantan, que obviamente no son las que vamos a traer a la radio, ¿qué estás haciendo? No, me acordé de Back of my mind, que es un temazo tuyo. Es un temazo, que la gente en vivo llora, tipo, que termina el show y me dicen, el estribo como eran, entonces hemos escribido. A ver, dale. Y me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sí, está siempre. Es una voz. Lindo, hermoso. Además, hermoso tema para un vivo. Es hermoso. Pues no todo el vivo tiene que ser arriba La canción intimista Garpo Montano Bueno, este fue en el Colón Fue como un tema ideal para tocarlo en el Teatro Colón Nos tocamos a dos guitarras en el Colón Y yo estaba así Yo casi me muero, ¿te acordás, Mati? Yo salí tan nerviosa Pero a la gente le encantó Pero ahí tenés una acústica hermosa Sí, pero para los que somos guitarristas eléctricos Estás desnudo Es muy difícil Porque estás tocando sin amplificación Como estamos tocando acá Y la acústica del teatro hace todo Para mí es uno de los pocos lugares Que a mí me impuso un respeto antes de tocar Porque si a mí me decían de Chicos, vas a tocar en obras en una parte Creía, pero en el Colón Jamás No, no, tremendo Tres veces tocamos Fue una experiencia hermosa Pero muy, ¿viste? La primera vez fue como todos estábamos Como salíamos del escenario Así, ¿te acordás? Pero me acuerdo que este tema fue muy bueno Y aparte, la parte Se escuchaba tipo ¿Viste? Era como Te dejaba jugar, ¿no? Y en vivo A mí este tipo de cosas me encantan Tampoco quiero poner a la gente a dormir Porque eso también te lo dan los años A uno que le encanta cantar esas cosas Y que crees que son súper cool Intimistas Hay, ¿viste? La gente necesita ¿Viste? Que la Que la muevas Que la muevas No te digo que la pongas ni arriba Pero que la muevas Pero que la muevas Entonces es muy importante armar Saber cómo armar eso Y no ser una Bueno, yo tengo muchas amigas Que les gusta la cuestión Así como a mí De la guitarrita y la canción Pero que solo escriben canciones De guitarrita y canción ¿Viste? Un Bruno No, no más Un Jason Maras ¿Viste? Y la verdad que eso Es muy difícil Hacer todo un repertorio así Porque la verdad que la gente Salvo unos pocos Se embolan Mirá cómo está la música hoy Que es tipo Un, dos, tres Te doy el estribillo Te qué sé yo Te meneo, te meneo Y el perreo, el perreo El pari, el pari no sé qué Y el pari no sé cuánto Entonces Hablale de algo Donde tengan que pensar un poquito Sentir un poquito más Les gusta Pero ya se alejaron Ya están Los está llevando al mar Y el tipo está en el medio del campo ¿Entendés? Que tiene que viajar Y vos tenés que darle Todas las herramientas Para que pueda viajar Con vos Y llevarlo donde vos querés llevarlo Y hoy estamos muy Del otro lado ¿No? Entonces Esa es la responsabilidad mayor Creo que tiene Un cantante, un intérprete Alguien Yo En este caso Entonces es que Contabas esto Y Yo Cuando veo los shows Veo mucho Qué pasa con la gente ¿No? Yo no tocar a la gente Es parte del show Todos cantan Todos bailan No hay No hay una cuarta pared Como en el teatro Digamos ¿No? Hay un ida y vuelta Pero cuando La banda Un intérprete baja Pasa lo mismo O sea No se fueron Totalmente Y vos es que Él me decía Sentado donde estás vos Pity de las pastillas Dice Yo fui a ver los Rolling Stones O sea No me acuerdo Si me dijo en Miami No me acuerdo Sí Y toca a Nancy La gente se va a comprar la coca Dice Sí Y vos ves que el público Acá se queda Sí Y te acompaña a ese ritmo Y baila Y baila un lento O No sé Se mete para adentro Nosotros todavía estamos Mira yo estuve en Nueva York Hace poco Creo que hablamos de eso No sé si yo ya había vuelto Cuando vino Me parece que no Y vi a la ciudad Muy Lejos La gente está Nosotros todavía Conservamos como Como un espíritu De Engagement No sé cómo se dice De De compromiso De De comulgarse Con lo que está sucediendo ¿Viste? Creo que eso Es latino Y creo que Nosotros que somos Como más Heridos Todavía Tenemos más satisfacción Encontramos satisfacción En ese mensaje Creo que En Estados Unidos Lo que pasa es que La gente está en otra La gente está en el último iPhone La última zapatilla Lo último de lo último Y con una violencia Muy grande Con una insatisfacción Muy grande Con un nivel De conocimiento propio Muy chiquito Con un afán Por el trabajo Que yo soy Digamos Yo soy fanática De trabajar Pero se olvidan Del resto No sé si están No hablo de Estados Unidos Hablo de estas cabezas Donde conectar Es muy difícil Igual el mundo Nos está llevando A que conectar Sea muy difícil Y la música Que nos está también Llevando A que todo sea Lo más rápido posible Lo más intenso posible Y hay una belleza En el vacío Y hay una belleza En la tristeza Y en la nostalgia Y en poder hacer Una canción Con el dolor Real Real La conexión De verdad El escuchar El último tema De los Beatles No sé si escucharon Que se queda Aparte Hay momentos Es muy flashero Con la música Que se hace ahora Porque se queda En un acorde Y se queda un rato largo En un acorde No está desesperado Por pasar al acorde siguiente Yo cuando lo escuché La historia Dije Qué loco Qué raro Cómo cambió La concepción De la música Y estos fíos Eran cuatro genios Y sin embargo Eso No andaría jamás Digamos Va más o menos A andar O andará Ojalá que sí Porque son los Beatles Porque son los Beatles Hay toda una historia Pero eso Muchas veces Yo escucho radio A veces estoy con mi productor Al lado Y hay cosas que suenan Y le digo Yo te traigo esta canción Y me tirás un zapatazo Definitivamente Diste como que no Pero por otro lado Necesitamos Beatles Necesitamos tu canción Necesitamos Rostigua Necesitamos Elton John A Spinetta O sea Porque es muy curioso Lo que pasó Con el crecimiento De la cultura rock Y la cultura pop Cuando yo era chico Era o el tango O la música Que escuchábamos nosotros Y yo Con mi hijo mayor He ido a ver a la renga Yo no era fan de la renga Te estoy hablando De los noventa Mati ya El mayor ya tiene Treinta y seis Pero digamos Nos acompañamos En un momento Podés Hay un momento Que te podés acompañar Claro Y hoy una canción Que tiene cincuenta años No sé si porque yo Ya tengo sesenta y tres No me suena vieja Pero le pregunto A un pibe de treinta y pico Y le pasa lo mismo Sí Mirá Un día en casa Puse La conexión número cinco Con Carlos Biso Ah Estamos hablando Una versión De muchachos De muchachos de papel Que él grabó en inglés Que es maravillosa Y me dice Que bien que canta este tipo ¿Quién es? Mirá le digo Ya está tocando el arpa O vaya a saber Que instrumento En otro plano De tipo murió Esto es de los sesenta Me dice O sea que algo Pase Como que Estalló esa bomba Y la onda expansiva Continúa Mi hija Que tiene trece Escucha No sé Su banda favorita Es Fleetwood Mac Mirá Y te canta unos temas Ni que era te canta The Chain O te canta No sé cuál estaba El otro día Que me dijo Porque no es Tampoco agarra los hits Viste No es que fue a A Dreams No The Chain Está loca con The Chain Y alguna más Y siente Fleetwood Mac Lo siente Anileno Escucha cosas raras Gracias a Dios Yo digo Gracias a Dios Yo digo No sé si será Que hice un buen trabajo Porque yo siempre fui De poner discos Yo en el comedor en casa Tengo discos Una bandejita Humilde Pero llena de discos Buenos No hay nada malo Entonces en mi casa A la hora de cenar Se escucha eso Y se pone esa música Hay cosas que están Prohibidas En mi casa Y bueno Nada Yo creo que Creo que ese alma Creo que está Pasa que hay que enseñarla Hay que tocarla Hay que buscarla Hoy se consume Se consume otra cosa Porque también está Muy al alcance Es porque me digas Mira Vos a Mati no lo conoces A Luca no lo conoces Personalmente Pero te hizo una nota En su programa Y qué sé yo Y Luca es un pibe De ya ahora Va a cumplir 18 Pero que los Desde que empieza A descubrir la música Escucha Nino Bravo Por ejemplo Qué lindo Pero yo no Nunca le puse Noelia Me dice Cómo canta Este chabón O Michael Jackson Y también va Al perreo No es que eso Está afuera Porque eso parte De su De su tiempo Digamos Contemporal Pero cuando va Se va El otro día Me hizo escuchar A Marisol Un tema de Aute Que para mí Era viejo Cuando lo escuché Del año 67 Rosas en el mar Le digo ¿A vos te gusta esto? No, armé una playlist De canciones románticas Latinas Y me apareció Esto lo escuché Y me gustó Y suena viejo No es que suena Suena, viste Es que lo que está monótono Es el mercado musical Para mí O sea, los pibes Tienen una cabeza Impresionante Manejan una información Aparte ahora Con YouTube Con Spotify Podés acceder A lo que quieras Y los pibes son curiosos Y llegan El problema es cuando Vos pones una radio Como dice Cori No, no vamos a hacer nombres Pero alguna radio Hegemónica Y es muy hegemónica Las canciones A mí me suenan O sea, te puedo asegurar Que hay una secuencia De acordes Que está en 8 De cada 10 canciones Sí, sí Eso a mí me parece Muy bien Y las melodías Las melodías Son muy similares Las letras Son iguales Es decir No hay Parece No sé si estás escuchando Ojo, a mí Hay gente No estoy contra el género Porque hay mucha gente Que respeto Y que me gusta Pero la invasión Extraterrestre Sí, la falta de diversidad Viste Tal vez el pibe Que no tiene a nadie En la casa Que tiene un 5 Que hay otras cosas Y bueno Cree que eso es todo Viste Ese tal vez es el peligro Antes creías que eso es todo Pero era bastante más elaborado Era bastante más No, y era más diverso también Para mí era más diverso Sí, hay algo que trajiste Que sí Que tiene que ver también En el contexto ¿No? Bueno, es lo mismo Por ahí en tu casa Donde tu hija dice Sí, eso que estás escuchando ¿Qué es? O me pasó a mí el otro día Con un... No me acuerdo si era Jimi Hendrix O Prince No me acuerdo si era Purple Rain Que Luca me dice ¿Qué es eso? Es muy lindo O sea que hay un Digamos Sí, claro Hay un contagio ¿No? Que uno tira también Pero Es cierto Vos hoy tenés Una lista X de canciones Hay un random Y no hay descubrimiento Pero en las radios de clásicos Pasa eso Yo escucho una radio Sin hacer nombre ¿No? Pasa Y vos decís Bueno, está bien Ok Funky Town Muy lindo Pero no El clásico te tiene que sorprender Claro No es un hit Y sí lo es Pero es de otro tiempo Entonces sorprenderme ¿No? No hay una Eh Hablando de las canciones Yo por ejemplo Pensaba en los Stones Ya van a cumplir 80 Y digo ¿Cuántas veces tocas un Satisfaction? No es tan podrido de tocar ¿No te pasa una canción? O cada día te enamoras más De esa canción que te piden siempre Que Mira, voy a sonar re Grasa No importa Pero la verdad es que Por lo menos hasta ahora Sí Cada vez que he tocado algo Es siempre Es siempre de una manera distinta Con un público distinto Te dan otro feedback No, no, digo vos Porque vos La canción O sea, la canción No es siempre la misma No, la canción para mí No es siempre la misma Depende también Depende también Cómo esté y dónde esté Qué me esté pasando La relación O con lo que me esté pasando Siempre recuerdo Por qué la escribí O muchas veces Hay canciones ya muy viejas Que no me acuerdo Exactamente esa sensación De cuando la escribí Pero sí la puedo relacionar Con el hoy ¿Viste? Creo que tal vez Hacer autobiográfica Y cantautora Supongo que se estuviera haciendo Una canción de otro Y me hincharía un poco Porque no sé Hasta dónde La sentiría mía Pero yo siento Que todas las veces La interpreto distinto La siento distinto La canto distinto No Porque a mí entiendo Que esa vivencia Ya no es la misma No Esa vivencia Pero eso es lo lindo De las canciones Claro Porque vas con una vivencia X Armaste un mundo Un mundo que se compartió Un mundo que la gente interpretó Con Mejor que tu amor Me pasó mucho De gente Muchos mensajes De gente sintiendo La cosa de Viste esto que dice Sabes amor Yo no sé andar Soy celosa Y caprichosa Superfóbica Al dolor Como esta cosa De confesarte Viste Decir No sé No la sé hacer Soy esto Esto y lo otro Viste Y mucha gente Diciéndome Eso soy yo Me acabo de separar Y me quiero Bueno Con Dímelo ayer también Viste que trata De esto de Dímelo ayer Es como Bueno hubieras dicho ayer Está bueno juego La palabra Sí Dímelo ayer Escuchame Claro Es Dímelo ayer Es tipo No hay una canción Es la primer canción Buscás en Spotify No hay una canción Que se llame Dímelo ayer Este es mi productor Me está diciendo Que me voy a tener que ir Sí Me imaginaba Vamos a decirla ahora Así La magia La radio No Con Dímelo ayer Es eso Es Dímelo ayer No hay Buscás en Spotify Dímelo ayer No existe No hay Dímelo ayer No hay una sola canción Es esa sola Y es medio eso Dímelo ayer Mira me lo hubiera dicho ayer Tipo Ya está Ya fue Dímelo ayer Dímelo ya Dímelo ayer Cantamos un poquito Porque ya Estuve decir No nos vamos a ir así Chau No Chau que sea Hagamos Dímelo ayer Me parece Siri Ni en inglés Ni en francés Ya no me quemes Me pregunto Porque tanto miedo Te da ir un poco más profundo Miedo que ya Ya no quiero Y nunca más querré Dímelo ayer Dímelo ayer Para qué quieres volver Dímelo ya Quiero saber Para qué quieres volver Si nada cambió Y yo bien lo sé Para qué mentirme otra vez ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Para, 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 para Trompeta Vendría a escuchar Por más vueltas que dé No hay dos sin tres Yo me voy a riesgar A volar otra vez Ir un poco más profundo Miedos no hay Y no es cuento, yo lo intentaré Dímelo ya, dímelo ayer ¿Para qué quieres volver? Dímelo ya, quiero saber ¿Para qué quieres volver? Si nada cambió y yo bien lo sé ¿Para qué mentirme otra vez? Oh, 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 oh ¿Para qué quieres volver? Oh, 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 oh ¿Para qué quieres volver? Oh, 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 oh ¿Para qué mentirme otra vez? Oh, 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 oh ¿Para qué quieres volver? Bravo Bueno, eso dímelo ayer Me lo hubiera dicho ayer Tercera vez que canto en radio O sea, soy exclusivo tuyo en radio No canto con nadie más Gracias Siri por el tiempo Gracias No, a vos Bueno, todos invitados, vos también Toda la radio, todos los chicos acá El 25 de noviembre A Café Berlín A las 11 de la noche Vamos a estar ahí Muchas gracias 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 Gracias.